Seremos sí o sí censados en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de San Ignacio de Velasco. Estamos aquí en la comisión que hemos venido de toda la nación chiquitana y la comisión de la comunidad piso firme, por este tema piso firme. A la reunión que está prevista para las 11, pero ahorita nos confirman que sigue en la reunión de gabinete, pero vamos a seguir esperando para tener esta reunión a la cual hemos venido para poder solucionar el tema que tenemos sobre el censo de población y vivienda de la comunidad piso firme. Así es, estamos con la comisión, está también la representación de nuestro gobernador, del municipio también de San Ignacio, del alcalde municipal, aquí a nuestras autoridades indígenas, para ingresar toda esta documentación la cual acredita desde cuando la comunidad ha sido parte de Santa Cruz y sobre todo hacer conocer la libre autodeterminación que tenemos como pueblos indígenas chiquitanos en el municipio de San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz. Seremos sí o sí censados en el departamento de Santa Cruz, en el municipio de San Ignacio de Velasco.